¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya puedo pintar la pared Así que subamos la escalera del triunfo ¡Oh! Gracias Hacemos esto Vamos a mover Vamos a poner esto aquí Lito De hecho, eventualmente voy a tener que de todos modos Vender esta y comprar la escalera más grande Porque hay partes que de plano no alcanzo Es muy relajante este juego He estado viendo y quiero hacer otro juego de Minecraft O sea, quiero hacer otro reto de Minecraft Siento que ya Ya perdí un Nuzloc Lo voy a volver a intentar De nuevo Este, ya más preparado Probablemente Con otro No me he disperso ahorita Este, daba Con otro nombre diferente Y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Este Eh, pero con otro formato Este Por ejemplo Tengo muchas ganas de hacer O sea, por ejemplo Ahorita que sacó Rangu Eh, estaría bastante divertido Hacer un Skyblocks Este O sea, un reto diferente O algún reto Algún reto que Que influya Influya en algo Porque es que El problema con las series de Minecraft O tal vez empezar la serie de Minecraft Ya que ya me haya terminado No sé Yakuza O Hollow Porque Hay un problema muy grande Con las series de Minecraft Normal Y es que se hacen Es muy entretenidas Pero se hacen Jodidamente eternas O sea Se hacen Jodidamente eternas O sea Con un Con Con un Permade Este Sé que tengo un tiempo límite Con la serie Pero Con una serie Es como de que Puedo hacer un capítulo Entero solamente picando Y Hacer un capítulo Haciendo algo Y luego otro capítulo Entero picando Siento que perdería mucho La parte de la De la emoción Pero no sé Tengo ganas de volver a De hecho Por ejemplo Igual estaría bastante Padre hacer una Hacer una Hacer alguna serie De Minecraft En algún mundo A huevo Pinta por encima Del mo No importa Si no está limpio Si nadie se da cuenta Que no lo está Creo que esto es lo equivalente A básicamente Echar la Echar la basura Por debajo De la alfombra O sea Sabes que eventualmente Vas a tener que limpiarla Pero Sí Es Ay que puta Mungo Voy a tener que comprar La otra escalera Para limpiar el pinche techo Ese tipo de juegos Son muy relajantes Ahorita por ejemplo No estoy haciendo Ni madres O sea Simplemente estoy Pintando mi cajita Pero no sé O sea Es entretenido Pintar tu casa Cuando no la tienes Que pintar en la vida real Ok Creo que ya quedó Así que vamos a vender Esto Vamos a vender esto Si ya quedó ¿No? Dime que ya quedó Dime que ya quedó Ya quedó Esta chingadera Oye pap Te puedo marcar en un ratito Ando en stream En vivo Nada Perdón Nada Sí, sí, sí Gracias pa Sí pi Los amo Bye bye Disculpen la interrupción Vamos a comprar La escalera más grande A la madre O sea Ay Ah Boss Pues ya Qué Qué Potejo Es Hoy Muévelas Un poquito Más por acá Ah Ya está bien Vamos a hacer La limpieza Qué bonita Se ve Mi cachita Limpia Me parece divertido El hecho El hecho El hecho de A la verga ¿Cómo que no puedo Como que no puedo saltar del techo Deis 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 O sea Lo bueno es que aquí puedo revender todo lo que ocupo Ah no Pues Físicas Listo Pues Este no está sucio Vente Andamio Este sí está súper puerco Me lleva la chingada They see me rolling They hate it We're going to the night I'm heading over Quita Todo el cocheo Hombre Acércate más Sí Es muy relajante este juego Da como para simplemente sentar Si puedes platicar Tres cosas O sea lo que no pasa cuando estás realmente componiendo una casa O sea imagínate que tengo que mover uno de estos andamios a cada vez que quiera limpiar algo Ahí está Hacia acá Pues esto ya está limpio Así que Llévatelo Y Cierra Ya tenemos estufa Ya tenemos esto La puerta está medio culera Así que Y todavía no puedo poner a su lejos Ni quitarlos Ni quitarlos O sea todo lo demás se ve muy bonito Pero el baño sí se ve hecho un asco Vamos a comprar Vamos a comprar Una puerta 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 de cuarto de baño 112 Mira siento que esto está bastante bien Siento que esto está bastante bien Está bastante barata Una puerta Así Con un marco No Ya creo que así está bien Y no entra Ok Ok Entonces A huevo Tiene que ser puerta de baño Puerta de cuarto de baño Vamos a poner un colorcito más claro Estaría bien así Y este Y este de un color Blancuzco ¿Por qué no entra? Es que no puedo saber Qué puerta realmente es O sea sé que Igual tengo que checar Una que sea más gorda O sea tal vez Mi problema es que Simplemente me gustan flacas Me encanta Me encanta A ver Ya Ya así Joder Ok Trabajemos A levantar una pared Buenos días Buenos días Heteros Heteros Sí 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 Ese apellido Me puso Me lo puso mis padres Porque pensaban que era muy afeminado Como va mi amor Mándale que estuviste trabajando conmigo Por un año Por un año Ya te Ya yo te respaldo la información Este Nada más Nada más mándame tu currículum Para que yo también corrobore fechas Mi hermana Nada aparte Me puso referencia Es que Ahora que ya le explico Es que mi hermana me puso referencia De su CV Este Entonces O sea ¿Qué quiere que haga? Tengo que arreglar un enchufe ¿Qué enchufe? ¿A quién me enchufe? Este Enchufe No, no entiendo ¿Qué enchufe quiere que arregle? ¿Qué se sirve? ¿Qué se sirve? ¿Qué se sirve? Ah, con círculo ¿Será este? No No entiendo ¿Qué enchufe quiere que arregle? O sea O sea Quiere que arregle un enchufe Pero no se What the Fuck Esta es una puta trampa De mortal Bueno Aquí no quiere que haga nada Este Este sirve Toma Que satisfactorio Dale 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 Duro Oto Duro Oto Hace bien Se lo doy a Oto Dale Duro Oto Ok Fuera 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 Güey, esto es jodidamente divertido Es como lo contrario de jugar legos Toma Ah, ok, ya se está desapareciendo Vamos a romper esto Vamos a romper esto Ok, esto ya ha quedado Ahora tengo que derribar esta pared Toma Toma Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Para que me digas tu costa al oído Para entretenerte si no estás conmigo Ya Ahora falta abajo Uy, nuevo punto de habilidad Ah, que tonto Pues si puedo checarlo ahí Ok, destruye 25% más rápido Potencia aumentada en un 5% Martillo mejorado 25% más rápido Voy a mejorar algo de esto No de momento Toma Listo Ok, ¿dónde quieres la otra pared? Aquí Va Ah, chinga Ok, vamos Una por una Ok, vamos a ir No de momento 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 Me Sí la puse bien, ¿verdad? Sí Todo indica que sí Más puntuabilidad Ahorita me lo pongo ¿Qué es lo otro? Por cierto Ah, ¿como media pared? Sí, como media pared Hágame bien la casa, cabrón No quiero barrotes de ladrillos No quiero casa de narco ¿A poco vamos a encerrar gente? Güey Es un encierro para un niño, güey O sea Tiene que sentir el peso de la prisión, güey A los tres años ya pueden ser unos malditos desgraciados ¿Qué hagan de chico? ¿Cómo es eso? Un día me van a afunar Un día me van a afunar Ahí está Abre Ah, este es el enchufe que tengo que reparar A la madre ¿Qué hacen aquí, güey? No me estoy dando cuenta que ya tengo el botón de suscribir en todos los canales Oh, cool Ah, oh Ah Este... Aquí está ¿Por qué no me deja... No me deja pagar Solamente me muestra los beneficios Mira, contrata a Prime Y así me puedes pagar gratis Y todos felices, todos contentos Debería poner alguna meta de subs O sea, aunque sea una beta pequeña de momento Ahora, ¿de qué color es esta chingadera? Es un blanco, ¿no? O sea, es un blanco nada más Genchiro Debo decirte que Desde que te conocí Encontré Una solución a los caminos de mi vida Suficiente amor paga No, Genchi Sabes que te quiero Sabes que sí te quiero Este... Puedes levantar tres paredes a la vez Uh, que se pinta de forma inmediata Papá Sí Sí Sí, por favor Sí, por favor Perdón, me emocioné Paredes Vamos a comprar Que diga Dice Genchiro ¿Qué pedo? No, pues solo dice ¿Qué pedo? Andy dice Hola No te preocupes Ahí Y... Listo Dice Genchi Mami ya no me quiere Me aborto Igual que Puike Ok, ahora pintemos este lado Este... No, es que está haciendo tarea O sea, está ocupada Este... Por eso casi no Testa Me acabo de percatar Del detalle De que en la casa En la parte del mapa arriba Me avisa que es lo que tengo que reparar Este... Este rollo no lo sabía Ok, este ya Ok, ¿qué tengo que vender? Tengo que vender La cuna infantil Y tengo que vender Tengo que comprar La cama grillé ¿Muebles? Sí Ya que estaré yendo a la universidad A partir de la semana que viene Eh... ¿Qué vas a estudiar, Genchi? ¿Qué vas a estudiar? ¿Y a dónde? Este... Yo se supone que ya conseguí trabajo Vamos a ver qué sale Ya mañana firmo contrato De todos modos La gran ventaja es de que Por el horario me va a permitir Seguir haciendo stream Este... Entonces... Pues... Esta fiesta no se acaba todavía ¿Dónde están las camas? No veo las camas Más barata que se pueda encontrar ¿La internet? La universidad de la vida Cama grillé Vi una doble grillé ¿Puedo buscar simplemente grillé? Ah, es Cereza Al chile sí está bonita O sea, la cama sí está bonita No voy a ir aquí Pero... Vamos a mover esto Para acá Esto para acá O sea, el güey está muy trabado O sea... O sea, lo que hay que reconocer Es que el güey tiene... Tiene... Es este Mira a Chichi Ya estoy en la uni Solamente que rara vez lo menciono Oh Cool Conectemos el nuevo ¿Qué va a estudiar, Jincho? ¿Qué está estudiando? Esa mirada que tiene mi niño es penetrante Bueno, es que no puedo ver mi mirada O sea... No sé si estoy bien a la altura de la... De la situación No, si estoy bien a la altura de la cámara Este... Así está Así está mejor, Senpai A ver, si vamos a un sillón a su lugar Que como que ya no cabe Si antes cabía Que verijas Eso es que no ando cochino Nadie me puede decir Si puedo No puedo hablar sucio No, pero no puedo hablar tan fuerte Vamos a reacomodarles la casa Porque al parecer Algo hice mal Y ahora esto ya no cabe Ahora sí cabes ¿Cómo que no cabes? Que Dragon Ball llegó a Fortnite Y que no me alcanza Pero comprarme el build Oh, qué cool Qué cool, qué cool Estaría chido volver un rato a Fortnite Nada más Este partido La verdad me gustó O sea... Me gustó Lo malo es que como dije O sea, no le veo potencial de serie O sea, no podría ser una serie de Fortnite O sea, sería como un capítulo suelto En un día jugando Fortnite Ya Como ahorita lo que hemos estado haciendo Como por ejemplo Con House Mira, la planta se ve más chida en la mesa Ahí está 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 A todo el mundo le gusta una planta, Mesil Es simplemente El de juego por ratito Sí, básicamente Oh Oh, ya terminé Bien Oye, eso fue rápido Normalmente tarda un buen con los encargos Y así se veía mi casa antes Mi casa oficina Sí, de hecho Tengo pensado hacer una sí Pero con el Fall Guys Pero tengo que Pasarlo con la Capturadora Para que pueda grabarlo bien Porque con el Fall Guys Tengo horas de jugarlo Con el Chocolatero Y con Shari Se supone que esta semana Igual va a haber podcast Va a haber una entre humo y espuma Más o menos Hemos platicado el tema Pero pues Vamos a ver los horarios Ahora mi casa se vea Chilimpia Hagamos Hay que ocuparse la pared Vamos a terminar Los que dejé a medias Porque ahora que descubrí esto Mi salvador Mi protector Sálvame Hola y saludos cordiales Me alegro de que me hayas ofrecido tu ayuda para renovar mi casa Espero que la oferta siga en pie ¿Por qué no le dirías Encima que está dando un asilo Te quejas Que asco Yo te correría Yo te correría Tienes que invitar todas las paredes de la casa Con algunos horarios normales Bonitos Tranquilos Seguro que dijiste algo genial Gracias por todo Y recuerda que tienes que darte prisa Cuenta contigo mucho Mira Todavía me apuras ¿Sabes qué? No Voy a agregar esto Voy a mejorar estas dos Y vamos a vender una cachita Vamos a vender una cachita Sí, porque este juego es eterno O sea, este juego da para ratos Pero yo creo que con dos, tres Ajá, con dos capítulos, tres capítulos O un capítulo de vez en cuando Está bastante bien Porque siento que son ese tipo de juegos Donde te puedes pasar horas, días y días jugando Siento que así estaría bien Ahorita después de esto vamos a terminar Insight Ok, algo me falta de aquí No Pinta con colores amaranto Aventura gris Y arregla un enchufe El enchufe está aquí Ah, ahora sí Falga está chido O sea, Falga está chido Este Igual tengo pensado hacer un evento Como que meter a mis subs Y hacer un Royal Rumble de seguidores Y de gente que conozco O gente que ha aparecido acá en el canal Este Y luego Y al ganador Ya darle un Un premio O sea, no sé Un premio en efectivo Algo así chido Porque O sea, creo que uno de los juegos que más juego Realmente de toda mi vida Y que he jugado toda mi vida Ha sido los Two Cakes Los juegos de luchas Y pues realmente No he Sentido Que le he dado La atención Que me gustaría Creo que esta pared No está pintada Por eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Amaranto, aventura Y gris Ok Amaranto, aventura Amaranto Amaranto, aventura Yo ahora mismo tengo problemas Con el Fortnite De la pesta de mi hermano Pero haré lo posible Para jugar con mis compas Que de verdad Me está gustando Jugar con amigos Sí, está cool Yo sinceramente Soy un super noob O sea, soy un super noob Del Fortnite Sería chido Que la maranto Sea estas Bueno, ya me pasé un poquito Así que va a ser toda esta pared Me gustaría que pudiera hacer Alguna especie Como de acabado Estaría cool tener una brocha Más grande Sin albur Es Mi brocha está del tamaño correcto No se hagan ideas Es Ah, pintemos Esto Vamos a pintar mi casita Porque quiero vivir como rey Oh, no te dejes ver De la manera más atenta que Así que déjame Vete ya Yo no me resignaré No Eso Se vienen Tres series interesantes O sea, que ya Básicamente son seguras Que es Un Zelda No voy a decir exactamente cuál Pero es un Zelda 2D Este Se viene Este Se acabó la pintura Se viene del Tarun ¿Qué? Pues dime cuál es el que tienes en mente Porque si no No sé No me gusta tener mi poto chupado O sea, me gusta mi poto seco Chutas Iba a ocupar el otro para hacerlo gris Pero creo que nada más Pondré como detalles en gris Y va a ser un Y el del Tarun Este Que igual ya tengo bastantes ganas Y ya lo tengo comprado Y por comprado me refiero que es gratis Y tengo Bueno de ganas por un Zelda O sea, realmente tengo muchas ganas de jugar Zelda Tenía uno ya pensado Pero por cuestiones de potencia No se va a poder ahorita O sea, ahorita nada más estoy acá con mi lap Entonces No puedo Sobrecargarla con celdas muy muy pesadas Entonces vamos a jugar de mientras Un Zelda De Un emulador sencillo Ah, qué relajante es esto Eh Y La serie de lectura de KND O sea, tengo Tengo muchas ganas de volver a leer algo O sea, sé que por ejemplo Estamos con Danganronpa Danganronpa Pero tengo ganas de leer Solo debe ser el Minish Cap Ni modo Creo que tendré el poto mojado Este No, no es el Minish No es el Minish No es el Minish No es el Minish Porque ya lo jugó Rangu Entonces Este No tendría chiste Que de momento Ahorita pasara otro Inmediatamente que ya jugó Rangu Este Ah Ahí está Y el último secreto es de que Voy a atacar Mi OnlyFans Van a ser OnlyFans No No, eso no es cierto Eso no es cierto Aunque sí Sí he visto Que no va mal El OnlyFans O sea, realmente he visto Por otras personas Que realmente El OnlyFans No va tan mal Este Que grises Piñata Tigris Si está gris Negociación A requisitos de encargo Menos dos Requisitos de encargo Pago por encargo Hágame más Ah También falta para la pintura Sí, es este gris Entonces Pongamos detallitos En gris Una Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Ay Aquí se me pasó Por una Creo que ya la cagué Es Fíjense Toda esta pared Va a ser gris Es Lo único malo Es que yo no veo No lo sé Ya abremos Ya abremos El punto es que le traigo Muchas ganas a un Zelda O sea Como que de vez en cuando De repente se me bota la canica Y de repente Sé como de que Hoy mi cuerpo pide Zelda Y hace poco me pasó Pues no dije que no lo voy a jugar Solamente dije que Ahorita Aquí falta algo No Aquí tengo que arreglar un enchufe Vamos a dejar esto en la cama tantito Y arreglemos Este enchufe Ah Que relajación Es que ese tipo de juegos Son exageradamente tranquilos Ahí está ¿Para quieres que siga pintando? Ok Va de gris Es que es la pared que más hueva me da Esta es la que me da hueva Papapuik ¿Qué pasó Jenshi? Ok Nuevo punto Nuevo punto Nuevo punto Sí Ahora sí ya O sea No sé Cómo quería que la pintara Intuido que quería 50% gris 50% De falta con el Life is Strange 2 El Life is Strange 2 ya está terminado El Life is Strange 2 ya está terminado O sea Eventualmente voy a jugar el 3 Pero O sea De momento El Life is Strange ya está acabado Al final Puedes ir a YouTube Y ver la serie O sea Tampoco voy a Espoilear a las personas Que no la han visto Vamos a acabar También con esta Que aquí se me puso Que aquí se me pusieron Pendejos Creo que es porque No compré Los que realmente Quería que compraran Oh Da rato Me voy al YouTube Este De hecho El final está cortito O sea El capítulo final Está cortito Ahí está Ahí está ¿Cómo que al 73 Si no hice nada? O sea Realmente ahora sí Puede ser que no hice Ni madre No sé Ah 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 Por aquí Bebé pichota Movemos esto Lista ¿Qué carajo le pasó A esta casa? ¿Qué carajo le pasó a esta casa? O sea Aquí Esto es vómito Alguien vómito aquí Qué pedo Qué asco ¿Por qué? Necesito el punto de habilidad Alivio 25 Buena fregona Ultra hiper fregona Uy Qué bonito Ok Este ya quedó Ok, hay que mover primero este Para limpiar Este Y me acabo de encerrar Joder, con ese sillón Ahí está Y todo para que no hubiera suciedad ¿Dónde está sucio? Bueno, abrimos las ventanas Están puerquísimas Dios, ¿qué hicieron en esta casa? O sea, fue como de que me voy de la casa Y voy a dejar hecho un cuchitril horrible Estaría útil poder ver la suciedad en el mapa Debí comprar esa Pero es que la fregona más chica está bien Listo, pero ahora la cuestión es ¿Dónde hay suciedad? Ok, de aquí no se ve suciedad Aquí tampoco Aquí O sea, realmente tampoco Entonces, ¿qué está sucio? Igual el sillón ¡Hala, Dios! ¡Ah, el techo! No, tampoco Si me falta hacer albure Literalmente tiene un techo limpio O sea, ¿no está tan mugre? ¿Qué quiero esto, eh? Hacerlo lo más que pueda Porque estoy viendo que ni de chiste Voy a poder hacer el 100% Ah, no, sí Sí, sí me lo contó Ah, ahora sí Sí me lo detectó Bien, 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 bien No te pases de No te pases de Ok, bien, bien Ok, bien Las ventanas Me imagino el vato subiendo hasta la cama Y limpiando desde la cama de la ventana A todos sus pies Papá, pues se me ha olvidado preguntar Se me ha olvidado preguntarle ¿Cómo está? Eh, bien Bien, bien Bien, bastante bien Bastante bien Eh, muy tranquilo Ah, ya lo encontré Eh, muy tranquilo O sea, ahorita Pues como dije Ya conseguí trabajo Entonces, pues Me tranquilizo un poco Para Pero ya está limpio Para lo que tengo que hacer acá Entonces Pues me siento tranquilo Obviamente me voy a sentir más tranquilo Ya que cobre Pero Pero me siento muy tranquilo Igual algo muy bonito Es que me voy a poder Ya traer mi computadora En poco tiempo O al menos es el plan Este ¿Qué sigue sucio? Ahí está Y lo que Muchísimas ganas de rapear O sea He tenido muchísimas ganas De rapear Eh Pero no ha habido ventos aquí Ah, bueno Me va a complicar la vida Porque esto está Todavía más fuerco Así que Güey, es que esto es guacareada Esto es guacareada y mi hada Güey, qué pedo Güey, quién vivía aquí Changoleón Oh, qué chingados Oh, tal vez es eso O sea Tal vez simplemente Le pasaré por todo Todo aquí Para que vean Que estoy limpiando Ok Ok O sea Ya está limpio Aunque no me lo marque Vamos a limpiar las ventanas ¿Y tú, Yenshi? ¿Cómo te encuentras? Uy Esa está larga Ok Quiere pintar Colores rosa pastel Oh 20% menos de pintura También me gusta más Rosa Pastel A comprar el grande Y dediquémonos a pintar Está muy bonito Está muy bonito este rosa Está muy bonito ¿Qué relajante es esto? Podría quedar dormido Jugando esto Es un juego muy relajante Te inunda la creatividad Y las cosas Por hacer Yo creo que voy a terminar Con este encargo Y voy a comprar la casa Para hacer Y con eso vamos a terminar Y creo que Y creo que como tal La serie Per se De House Flipper O sea Yo tengo pensado Seguir jugando House Flipper Pero así como Para sacarlo en series Igual sería bien Jugar de vez en cuando Pero No sé Hay varias cosas Hay varias cosas Más que quiero sacar Y siento que El cerrarme una serie Que puede tener Capítulos infinitos Es 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 encasillarme O sea Realmente es encasillarme Esto falta Igual Y pues nada más Falta pintar la amarilla Que está aquí Que no entiendo Por qué lo pintaron De este amarillo Me acuerdo mucho El capítulo De How We Meet Your Mother De que están No saben De qué sexo Va a ser su hijo Entonces pintan De un amarillo Para Como para neutral O sea Para que sea Un color neutral Y que El niño O sea El niño O niña Ya lo puedan pintar De ese color Que de por sí A mí no me importa Si es niño o niña O sea Probablemente De todos modos Lo pintaría De un azul Ese Luego este El azul Es un color Muy muy chido Y muy calmante Aparte Me recuerda A la costa Lista Le damos Esta Y compremos Un infantil Una Y Así Así como viene ¡Pah! Creo que es acá Es Es San De Tía Car Armario con cambiador Arturo Armario con calma, ahora que ve como lo menea, I like the boomerang Arturo Uy, este así se ve bien bonito Y un puff Soy el daddy, es una puff No, solo quiero uno que diga puff Este Porque luego se pone pesado esta cosa Y si no compro el que dice realmente No me lo cuenta Ah, criados Ok, ahora Tuya 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 Tuya, papá Papá, pues como me calmo Eh, ¿en qué sentido? Ah, ¿cuál es tu razón de no estarlo? ¿La universidad? Ay, pues es que al fin y al cabo simplemente tienes que prepararte O sea, si ya tienes todos los materiales Nada más es cuestión Si nada más son los Si nada más tienes Si ya tienes todos los materiales Nada más es cuestión de tomar el toro por los cordos Y enfrentar el reto No pasa nada O sea, y tú pagas para estar O sea Nada más tienes que seguir Pues estudiando Preparando los temas Ya, o sea No hay mucho pierde Ok Vamos a comprar una casita Uh, está bonito pero está carísimo Le voy a dejar a Andy Goma Que dejes coger la casa Amor ¿Qué cachita te gusta más? ¿Qué cachita te gusta más para empezar a arreglar? No Puede ser cualquiera de estas tres de arriba Va Ya, vamos a comprar esta Ok, vamos a vender esta Estoy viendo que esto va a ser un chingo de trabajo A las miniaturas no te las comprobes De vez en cuando comentarán tus acciones Presta atención a los que están arriba Cuanto más alto estén Más dinero están dispuestos a pagar tu casa ¿Has 35 años matrimonio con 3 niños y una abuela? A la madre Chanchoy Solo piensa en estudiar Ok, la familia Jensen Entonces No, voy a hacer una para Chanchoy Para Chanchoy, que es un estudiante Aunque no es el que más paga Ya vi quién es el que más paga Es... El, Juan Crápules 30 años soltero sociable, le gusta la fiesta Vamos a hacer una casa para un fiestero Vamos a hacer una casa para un fiestero También conocida como casa de pu... Es que... Es que es el cien de ambio No pasa nada, lo podemos hacer así Listo Ahora me llevo esto Estoy mamadísimo O sea, hay una parte que por sustenante Simplemente deja de tener... Ah, no, solamente está sucio Ok Como que no manches Me van a hacer poner específicamente esa losa Y cuando nunca he puesto loseta Luego es como que, ok No, no, no Señor Randamio Necesitas ayuda Venga, chepa O sea, por suerte cuando son esquinas Si limpias una se limpia todo Este... Vamos a cargar el... Es que esto... ¿No? No te llevo un cien de mi cien... ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, ¿qué es? A ver, ¿qué es? A ver, ¡qué es! ¡Qué es! Eso tampoco... Eso tampoco... ¡Pero esto sí! Pero esto no... Bueno, no importa, ya quedó. Ahora... ¿De qué color pintarías una casa fiestera? Vamos a colores... Paredes. Dije paredes. No... No... Eso estaría chido. Pero es más complicado. No, y no lo puedo poner. Creo que no tengo para ponerlo todavía. No puedo poner a su lejos todavía. No. No puedo ponerlo todavía. No puedo ponerlo todavía. No puedo ponerlo. Ah, ya le faltaba colorcito O sea, lo bueno es que este juego no es tan realista Como para hacerte pintar, por ejemplo Este O sea, hacerte, por ejemplo De esta madera tendría que pintar primero blanco Antes de pintar este azul O sea, si fuéramos realistas Qué bonito es este azul Ok, pintemos este No debí vender el andamio Es que ahora se ve bonita No, es que eso no es mugre Es el tipo de madera O sea, este es el tipo de madera O sea, la madera tiene ese tipo de aperturas Ok No, pero no quiero pintar esta Quiero pintar estas Considerando que este ya se hizo Vamos a llevarnos este Para acá No Ah, joder Pintando La vida es mejor Pintando Tranquilo Yo no explotaré Por hacer La pintura Bastante bien Si, luego What the fuck Wey Pero qué chingados era eso Hay un poquito de pasto en mi pintura Igual estaría bien Tengo que seguir haciendo Trabajos Porque creo que me falta Uno de los Z Pero como dije Creo que eso lo voy a hacer Ya más tranquilo Fuera Pero no sé Si este juego Tiene un Un final La verdad No creo ¿Tú crees en el matrimonio poligamo homosexual? La verdad No creo que Housekeeper Tenga final Es Pues Mira Al fin y al cabo Sé que existen las relaciones poligámicas Y no está tan alejada De lo que son las relaciones abiertas Así que Así que Pues al fin y al cabo No me molesta No No sé O sea Yo soy una persona Que hasta cierto punto No es que sea celoso Pero O bueno En parte Sí Pero no Celoso O sea De controlador Ni nada Sí Sino que pues Yo creo que me sentiría incómodo Si estoy con otra persona Al mismo tiempo Pero pues Cada quien Lo que se le acomoda O sea Si tú no te sientes Como una relación Normal Por decir algo así O Es que También denominarlo normal O sea Una relación Singular Por decirlo de alguna forma O sea Donde eres Una persona Pues Allá tú O sea Igual y pues Hay un tipo de correlación Pero pues Creo que con comunicación Al fin y al cabo Se puede hacer Lo que sea O sea Se puede hacer todo O sea El hecho de que sean homosexuales O Lesbianas O heterosexuales Pues No Quita de nipón Absolutamente nada Este Ahora El matrimonio El matrimonio LGBT Sino El matrimonio Poligámico Pues no sé O sea A mí me parece raro Pero No raro De que esté mal Sino que Simplemente No Como no estoy En esa posición No lo comprendo Del todo Pero pues Al fin y al cabo Si tú estás feliz Con eso Y no estás perjudicando A nadie Pues Está chido Cada quien Hace lo que quiera Con su vida Y no creo Que te haga menos Normal O que tengas Que tener menos Derechos Ni que tengas Que Ni que se te tenga Que criticar Ni decides Como de que Ok wey O sea Es tan fácil Como Vamos A todo Mundo Tenemos gustos Raros Vamos a Lo más básico O Yo por ejemplo Te puedo decir Que a mí me gusta El ambiguo O la ensalada rusa Con capsul Y no es algo Del todo normal O sea Realmente No es algo Normal Que se suele hacer Pero a mí me gusta Y es mi pedo Ahora Yo soy menos Persona Y tengo que tener Menos derechos Porque me gusta La ensalada rusa De una forma Diferente a la que Otras personas No O sea Es mis gustos Y es mi preferencia Y pues me tiene que respetar Y por eso O sea Simplemente Es así de simple A ti no te gusta Que lo haga así Tú me puedes ver Tan raro como quieras Tú te puedes criticar Me puedes decir Oye pues Tú lo comes así Y le dices Sí Así me gusta Le digo Ah Ok A mí no me gusta así Va Chido Pero ya que tú Me veas con cara de asco O ya que tú me critiques Por la forma en la que Yo hago las cosas Este Si es el que se lo está Metiendo al cuerpo Soy yo O sea Entonces siento que va Para lo mismo Con las relaciones Es como de que Vivi deja vivir O sea A ti no te está afectando Nada O sea Si a ti no te gustan Relaciones Homosexuales No tengas Relaciones Homosexuales Punto Ahora De hecho Entramos a un tema Curioso Que es por ejemplo La La inclusión A mí en lo personal Sinceramente me da igual Este A mí lo que me interesa Es de Ok El actor está haciendo Un buen papel Sí Ok Este Ay Verga Ya se acabó la pintura Vamos a comprar Una chiquita Porque ya es lo único Que le falta Este O sea Mucha gente se queja Es que es inclusión Forzada Que están metiendo A este actor De esta etnia Específicamente Para poder hacer esto Y así Y es como de que Ok Wait Espérate O sea Algo muy simple Son actores Les pagan Por hacer De otras personas Ahí No te quejes No te quejes Con el actor O sea No te quejes Con el actor O sea A ti no te gusta Bueno güey Vuelve tu director Y haz tú La propia película O no te gusta Porque por ejemplo Este basado en un cómic Que el cómic Es de cierta manera Y así Bueno pues Vete al puto cómic Este Es la imaginación Del director Te puede gustar Más o menos Pero Es la imaginación Del director O sea Y son actores Les pagan por hacer esto Ahora Si vamos a criticar Un lado vamos a criticar Al otro Porque pues No sé O sea Yo soy mucho De que Me gusta quedarme Hasta cierto punto En medio En las posturas Cuando O sea No soy ni radical Hacia un lado Ni radical Hacia el otro Pero es que es así De fácil Ahora Vamos con el otro tema Luego este Y ahí sí Ya Va Ya te quejaste O sea Ya te quejaste De esta parte Pero Son esas mismas personas Las que están diciendo Es que no es inclusión Porque tal 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 Porque tal Que cuando Sacan un actor Para una película Que Por ejemplo Un actor blanco Para una película Donde el personaje Era negro antes Es como de que Están siendo racistas Porque no sé qué madre Y eso les parece perfecto Por ejemplo Todo el hate Que le cayó Scarlett Johansson Por hacer de la película De Ghost in the Shell O sea Porque Es que Es una película Asiática Así que Es de a huevo Que sea una persona Asiática O sea Es una actriz Le están pagando Por hacer De ese personaje Entonces puede hacer Lo que sea Por ejemplo Ahorita lo de Matilda Te puedo decir Que la señorita Miel Que todo el mundo Está quejando Porque es Afroamericana Todo el mundo Está quejando Por eso A mí sinceramente Que sea afroamericana Me da igual Sinceramente Se parece Sin contar El color de piel Se parece un chingo A la actriz Miel original Pero un chingo O sea A la madre Que asco de casa Que puto asco De casa Que puto asco De casa No me jodas Este O sea Yo no tengo Ningún problema Con la señorita Miel No tengo Absolutamente Ningún problema Con la señorita Miel Pudieron conseguirse Una actriz Que se viera Más tierna O sea Que se viera Más como La mamá protectora Sí Pero Te juro Que tengo Más problemas Con tronchatoro Que Y con Matilda Que con la señorita Miel Personalmente Personalmente La Matilda Parece Parece la Matilda Con poderes Que creció Para volverse Carrie Es Es Este Y la tronchatoro Parece Parece tu abuelita rusa Que te va a preparar Tu kebab Es Esta casa Es un puto asco Hay tantas Fas duras Que no tengo Donde sentarme Ya sé Lo estoy limpiando Eso está muy sucio Ya sé Lo estoy limpiando Este Ahorita compramos Un rodeo O sea El chile No veo forma Humanamente posible De tener este sillón Así que Adiós Vamos a armar Esta casa Es un asco Es Y toda esa parte La señorita Miel De los castings Es el más rescatable O sea Más allá de que Yo no tengo problema De que por ejemplo Si te digan De los chistes Porque al fin y al cabo Ahí hay otro tema Que es los límites del humor Yo siento que se puede hacer chistes De absolutamente todo Mientras La idea sea Hacer reír Y no agreder O sea A mí me parece Un juego de palabras Excelente Que Que por ejemplo La señorita Miel Y agarra de ideas Como que se le quemó tantito Y no me parece racista O sea No me parece para nada Un chiste racista Este O sea O sea Hasta cierto punto Podemos tomar Que es un comentario racista Pero De todos modos Siento que Está visto con humor Y como la intención Es hacer reír Y no Insultar A la actriz Me parece correcto Ahora El La otra La otra cara De la moneda El hecho de ir directamente Ah si Va a salir en Netflix El otro La otra cara De la moneda El hecho de ir directamente Ya con la actriz O con la Con la productora Es diciéndoles Como de que Eh Es que por qué meten Y disculpa No la voy a decir Porque probablemente Me censuren Me quieran censurar En Twitch Si lo digo Este ¿Por qué quieres meter A este De mier Este En tu En tu película Si tal 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 Ahí si ya no Ahí si ya no Porque eso ya es una agresión O sea No hay humor No hay chiste O sea No hay gracia O sea No hay un No hay un juego De palabras No hay una intención Humorística No hay absolutamente Nada Nada más Es una agresión Pura y dura Oh ¿Qué tengo? Ah Es que todavía No puedo hacer Eso lejos Sí La señorita miel Va a ser de piel morena Este Pero de hecho O sea Deberías ver Hasta cierto punto Los castings O sea Porque sinceramente Tigo A mí me preocupa Más que la señorita miel Porque la señorita miel morena Es como de que Da O sea Igual La amiga De trencitas De trencitas Este Es como que Va Va No Me da igual Este Pero por ejemplo Matilda parece Tiene Tiene una cara Constante De los voy a matar A todos Este Dios dime Que puedo poner Piso Por el amor De todos Los santos Ahí está ¿Tú prendes? No Eres piel morena Pasión De que ponen Tierra Este clase Está muy bonito Pero están Todo Esto está Susísimo Ahora Al que más le gusta Es a Donald Tusk Ya sé Hago lo que puedo Ah Por ejemplo Algo Creo que el único momento En el que me molesta La Me molesta La inclusión Es cuando cambian Cosas esenciales De la historia Para meterla de a huevo O sea Creo que por ejemplo Ahorita se me viene a la mente Los cuatro fantásticos La La última que salió Donde la antorcha humana Era un personaje Afroamericano O sea Lo tengo que decir así Porque no lo puedo decir La palabra Correcta No la correcta Sino la O sea La otra palabra En Twitch Es ¿Dónde están Los radiadores ¿Por qué? Por una simple Por una simple y sencilla De razón Susana Storm Es su hermana O sea Si vas a ser Un personaje De piel morena En una parte Donde los dos Son hermanos No me cambias La historia Completa Como para decir Que la antorcha Humana Es de piel morena Pero su Storm No ¿Por qué? Porque ahora Estás cambiando Una relación Base Entre los personajes En el que Pues ahora Pues muchas De las interacciones Que tenían sentido Pierden completamente El hecho De que Por ejemplo Este Johnny Este Siempre Siempre La protegió Porque pues Por su hermana Y siempre Como que Desconfió De Reed Richards O como que Le costó trabajo Aceptarlo Por lo mismo ¿Por qué? Porque era Su hermano O sea Era el hermano De Sue O sea Era el cuñado Y no No tiene sentido Que metas Otra De mejores Amigos Cuando la Relación Principal De mejores Amigos Ya la Tienes No te Permites Explorar Tantos Conflictos Como puedes Explorarlos Teniendo Una pareja De hermanos Una pareja De novios Y una pareja De mejores Amigos O sea A cierto punto Ahí es donde No es que me moleste Pero Llega a incomodar Por ejemplo Ahorita Platicando De la serie De Sandman No la he visto Pero En general Por ejemplo A Lucifer La pusieron De mujer Y Hay un problema Con esto Y es el hecho De que En los cómics Siempre Mencionan De que Lucifer Este Es el Ángel Más bello De todo el Universo Y que todo Mundo se enamora De él Con solo Verlo Este Y que Todos los Ángeles Son Varones Que bueno Ok No pasa nada Pero entonces Sé coherente Y me pones A todos los Ángeles Mujeres O sea No pasa nada O sea Tú puedes hacer Los cambios Que quedas Pero tienes que ser Coherente Con las historias Que estás contando Porque si no Ahí se pierde Ahí si Para que veas Yo sentiría Que si es Inclusión Forzada What the F Oye Esta casa Es un Asco Oye Wey, ¿sigo recogiendo basura? Ningún cuarto de baño Anda, ya, ya voy, ya voy Este va a ser el baño, pero... ¿Al chile lo quieres así de cochambroso? De esta orden artística De esta orden artística Listo Ok Compremos un inodoro Uno bonito Al chile este está chido Yo creo que vamos a terminar de armar el baño Y lo vamos a dejar por aquí Porque... Este... Esto va para largo Y creo que podemos hacer Aunque sea una tercera parte De este juego Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Vamos a hacer Y esto se puede alargar bastante, de hecho creo que la última vez que jugué esto jugué Tres horas Listo, y me falta la regadera Vamos a matar esto ¡Oh! Eso fue extremadamente fácil Solo queda alguna suciedad Tranquilo, yo me encargo Ok Vamos a ver qué va diciendo la gente Limpio, me gusta Este perfectamente limpio ¿Qué quieren los compradores? Gracias Está muy bonita Me llevo esta Me llevo esta Ah, no me deja Tendrá que ser una de estas Uy, qué bonito Podemos poner piso Tendrá que ser una de estas Tendrá que ser una de estas Ah, sí me gusta O sea, creo que todo menos El baño puede ir con esta misma Tendrá que ser una de estas Ay, no me dio De todos modos esto va a estar pintado Eh, pues... O sea, falta hacer un chingo de cosas Tendrá que ser una de estas Pero... Yo creo que lo vamos a dejar por acá Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta como va agarrando forma Ya tenemos medio limpio Vamos a cambiar después los azulejos Los azulejos de acá Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Se toca tomando forma Se toca tomando forma 16600 No, pero... Ah, ¿volver a la oficina? Sí Tichelo ¿Cómo vas con tu tarea? Ay Vamos a entrar a la oficina y lo vamos a dejar Por aquí Yo creo que vamos a ver una más de House Flipper Ay Ahora sí ya Creando la casa y vendiéndola Ahorita ando completamente pobre Igual luego hago Cuando estén aquí Aquí descansando Hago algunos encargos extra Para juntar dinero Y pues ya Nos estaríamos viendo Chance Mañana Creo que toca a Yakuza Entonces ahí nos vamos a ver Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Mañana Chance Si no ha pasado Bye Bye